Música Estabilizan suministro de energía eléctrica. Autoridades esperan todo se normalice en el fin de semana. Abinader, en la Organización Mundial de la Salud, el país tiene la vacuna para la cuarta dosis. Danilo, presidente del PLD, expresidente de la República, dice que pobreza ha aumentado en el actual gobierno. Por las madres, miles se benefician en feria del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre en Santiago. Ojos electrónicos en patrulleros de la policía. Ahí vemos al vocero de la policía, el periodista y vocero, director de prensa de la policía, mostrando una de las cámaras, Diego Pesqueira, que están instaladas en la capota de los vehículos para grabar toda la actividad que hagan las patrullas. Editorial, éxitos del país en manejo contra el COVID. Mi recomendación para enfrentar los apagones, un artículo del economista Jaime Aristi Escuder, la opacidad del afecto es traicionera, un artículo del doctor Marino Vinicio Castillo. Hasta aquí el listín. Vámonos al periódico Hoy, pero de hoy, dice Abinader, exhibe éxito en la OMS, tras ser congratulado por el director general de la OMS por el manejo de la República Dominicana en la pandemia. Además, dice Danilo Medina, lanza críticas al gobierno por retrocesos del país. Juramentó 13 mil nuevos miembros del PLD. Ponen en marcha programa genético y de pasto para elevar producción de vacunas. Además, dice el periódico Hoy de Hoy, dice funcionarios, salen a las calles a decir lo que el gobierno hace y escuchar la gente. Vemos ahí a Eduardo Sanz Lobatón, que es el director de aduanas. Sentencia del Tribunal Constitucional afectará la gobernanza municipal y autonomía de los cabildos. Además, preocupación en Haití por el cierre de varios hospitales. Rafael Albulquerque, dice Sayas Bazán, un intrépido luchador contra Trujillo. Viernes y sábado notifican 198 nuevos contagios del COVID. Miguel Vargas va al gobierno, o sea, ve el gobierno, le faltan metas. Además, vaguada provocará lluvias en cinco regiones del país. Ya leímos el informe que alguien que fue tendencia durante el fin de semana fue Marilady Paulino y también Fiordaliza Kofir en su actuación en Alicante, España, en el campeonato iberoamericano de atletismo, donde ganaron medallas de oro las dominicanas, además de otros dominicanos destacados en este evento. Informaciones en el periódico Hoy, de hoy, a propósito, Omar, hoy se cumple 51 años de la muerte de Maximiliano Gómez en Bruselas. Moreno, el líder del movimiento popular dominicano, murió en Bruselas, en Bélgica. El padre de Guido Gómez Mazara, asesinado, así es. Informaciones en el periódico Hoy, de hoy, continuamos con El Caribe. Funcionarios salen a recoger inquietudes y medir aceptación. Abinader pide a OMS revisar criterios de ayuda. Conocerían hoy proyecto Busca Interpelar al director de la policía. Hay muy pocos judíos y musulmanes en República Dominicana. A dos años de comicio, partidos arrecian proselitismo. Danilo Medina dice que el PLD vuelve al palacio en el 2024. Hasta aquí el Caribe. Vámonos al día. El periódico El Día dice que el Foro Mundial elogia modelo dominicano contra el COVID. Abinader expone en la asamblea de OMS estrategia en la pandemia, destacando implementación de tercera dosis de la vacuna. Danilo sale al ruedo. Gobierno se moviliza en comunidades. Viruela del mono. ¿Es lo que usted tiene, Omar? ¿Enciende alarma? No, yo no tengo eso. Ah, ok, no, no. Entonces, ¿qué fue que dijo? Vaguada reduce efectos del polvo del Sahara. Y finalmente, el servicio eléctrico tiende a normalizarse al entrar las plantas durante principios de esta semana. O sea, todas, porque ya comenzaron durante el fin de semana. Informaciones en el periódico El Día. Seguimos con el Diario Libre. Medio ambiente cambiaría norma que protege las zonas de montaña. Vaticinan temporadas ciclónicas más activas. Abinader, ante la Organización Mundial de la Salud. Celso Marrancini y Circe Almanza, el directivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana. El problema mayor ahora es el precio de las materias primas. Proponen ley contra castigo físico a menores. El 70% de pacientes en diálisis es hipertenso. Albert Pujols pegó dos honrones y se acerca a 700. Hasta aquí, Diario Libre. Y concluimos con el nuevo diario que dice que el 50% de los capitaleños ve regular economía. A mayoría le preocupa delincuencia. Omar Fernández y Alfredo Pacheco con números para ganar senaduría y alcaldía sin Carolina. Carolina. Es una canción de Nino Bravo que canta en merengue Eddie Herrera. Además, dice OMMS, abre la asamblea. Abinader expone sobre recuperación y clave para baja letalidad del COVID en la República Dominicana. Afirma Danilo Medina que puede evitar ver el dolor y preocupación. El camino están tomando las cosas. Además, embajador de Israel en la República Dominicana explica razones su país no participa en construcción del muro. Además, comandante de la Armada Dominicana visita a Colombia para aunar lazos entre países nacionales. Naciones Unidas advierte de discurso racista y homofóbico por la viruela del mono. Informaciones en el periódico El Nuevo Diario, don Gilmar García. Sí, señor. La cuestión que recientemente hemos estado hablando y constantemente es tema del manejo de la migración haitiana, la inmigración haitiana en República Dominicana, despertó la intensidad de las críticas, la cuestión que se dio con agresión por parte de haitianos a oficiales de migración en el sector Ciudad Juan Bosch, en el municipio de Santo Domingo Este. Fueron repatriados más de 300 haitianos indocumentados y todas esas cosas que afectaron. Y vemos los cuestionamientos, las críticas, la actitud de parte de esos haitianos que de manera agresiva pues se enfrentaron la autoridad, desafiaron, agredieron, lanzaron piedras, hirieron algunos, tuvieron que salir corriendo. Hay que mantenerse bien, pero bien calmados con este tipo de situaciones sin irse más allá la autoridad de lo que corresponde, con los protocolos correctos, hacer las cosas de manera firme, con las leyes en las manos, sin exagerar la nota, pero con firmeza. Los extranjeros que lleguen a República Dominicana, rusos, colombianos, venezolanos, estadounidenses, bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos, brasileiros, rusos, ucranianos, todo el que llegue a territorio de República Dominicana tiene que acogerse y adaptarse a nuestras leyes y deben de respetarla. Así aplica también para los haitianos que no tienen condición de excepción por su categoría de nacional de Haití. Deben entender los haitianos, insisto, a las diferentes comunidades de haitianos que hay en República Dominicana que hablen con sus compatriotas que deben ser respetuosos. Si aquí los acogemos, trabajan aquí y resuelven muchas cosas en territorio de República Dominicana que es bastante fácil cruzar hasta territorio nuestro, pues deben de ser respetuosos y hacer las cosas de manera ordenada y acogerse a las leyes de República Dominicana, a ese orden. ¡Gracias!